Su reputisoma madre Esta lucha, me hará incluso más fuerte No, 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 no No, 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 no Ah, ah Ah, ah There is nothing I am at all Only a bunch of kids It's a piece of garbage I can't No, I'm not going anywhere I saw that coming ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No seré capaz de bloquearlo. ¿Cómo puedo? ¿Me? Tienes que bloquearlo. ¡Tienes que bloquearlo! ¡Tienes que bloquearlo! No seré capaz de bloquearlo. ¡Emposible! ¡Esto es el stand! ¡Y todo lo que tienes es que digan tus amores! ¡Lo veo! Comisión completa.